Estamos con Henry Cangá, jugador del Delfín, para los micrófonos de Copas Banco de Ecuador. Nuevo reto acá en Lima, Perú. Mañana un gran compromiso de disputar frente a uno de los grandes de Perú. Sí, y buenas tardes. La verdad que muy contento de estar acá. Sabemos que es un partido lindo, se podría decir. Sí, por la experiencia. Sabemos que se nos avecina una Copa Libertadores y esto es como una antesala hacia la Copa Libertadores. Entonces tenemos que aprovechar el día de mañana, hacer las cosas bien, tratar de ganar minutos, tratar de hacer lo que venimos haciendo en el campeonato nacional y nada, darle con todo, darle con todo, que estos partidos son muy importantes para nosotros. ¿Se daría la posibilidad de que vayas en el rol titular, recordando que por allí Chancelor está convocado a la selección? Me parece que Sila todavía con alguna pequeña molestia todavía. Bueno, esperemos que sí. Sabemos que tenemos un plantel amplio, que cualquiera de los que entre a jugar va a hacer las cosas de la mejor manera. El fin de semana pasado, en el Juegos de Copa Libertadores y el Guayaquil, sacamos un punto muy valioso que nos sigue teniendo ahí en la pelea por ganar la etapa, aunque esto recién empieza. Pero lo importante es sumar. Sumamos Guayaquil. Bueno, esperemos sumar minutos acá. Esperemos sumar minutos acá y llegar bien el día domingo. Muy amable, Henry. Gracias.